La Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca y el Centro Universitario de San Francisco y Huatán convocan a las y los interesados en cursar su carrera profesional ofreciendo tres licenciaturas y una maestría. Licenciatura en Salud Integral Comunitaria Aprende de los saberes ancestrales de sanación con plantas medicinales, masoterapia y partería. Licenciatura en Agroecología Comunal Reconoce tu territorio y produce alimentos naturales y de calidad que nutran a nuestros pueblos. Licenciatura en Pesca y Cooperativismo Fortalece la organización comunitaria, la producción pesquera y reforestación de los ecosistemas del mar. Para las licenciaturas recibe clases presenciales una semana al mes en San Francisco y Huatán, Oaxaca. La Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca ofrece la maestría en Educación Comunal. Regeneración de saberes y prácticas desde nuestra comunalidad. Para la maestría serán concentraciones cada 15 días. Inscripciones abiertas hasta el 15 de octubre. Para mayores informes, comunícate al celular 994-103-4614. 994-103-4614. O al celular 994-102-8626. 994-102-8626. O ingresa al Facebook Huaco Ishuatán. Educar es construir los destinos de la comunidad.